Un doble vaso Con un cuarto jarabe morado Soda enlodada con hielitos Pa' tirar relajo Ando ladeando por lo tanto que yo he consumido Es regular esto no lo digo Por presumido Desde la tía a la angelina nos llegan ladríos Si nos juntamos 8 onzas En spray de 2 litros Mitad de precio para usted así digo el contacto En la conecta pa' las precisiones Hace el paro Aquí en mi área la vendemos por doble centavo Y pa' moverme el movimiento También me ha enseñado Doble vaso está vacío Ya es hora de rellenarlo Sonámbulo me la paso en el descanso Ladeando como dicen los chavalos Son los lujos que nos damos No cualquiera puede conseguir los cuadros Para empezar no es nada barato Lo contrario pa' mi estoy bien conectado Y pongan atención Porque la clase está en sesión Las cosas ya se me están dando acá en este lado Viviendo día con día que vuelan los años Gente crítica En mi zona diario circula mi zona Diario circula mi zona Digan lo que digan Piensen en lo peor Aquí no incomodan No tengo este orgullo Solito limpio el camino Tu me envidias Pero a tu morra le gusta mi estilo Les causa rabia de repente Si me ven de frente No quiero al meterse con un mentado de mente Soy buena persona Si me agradan Y si me incomodan Mancharme las manos Pa' mi la verdad Que no me importa Soy un hombre de negocios Y en eso lo dejamos Invirtiendo Exportando Duplicando Con el doble vaso Me voy retirando Siento estar soñando Caminando por las nubes Mente en blanco Pienso en verde Y en como duplicarlo Se viene negociar El rollo de estos tratos Pero Hyper providing Esa No La No 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 ¡Suscríbete al canal!